Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera. Ya te encendí como vela y te apago cuando quieras. Vigra hasta la noche como pantera, ella coge el plan y lo desmantela. Donde es Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera. For real, madre, me de yo, ey, te lo doy si que tengas que pedir, ey. Te seguí, me cambié de cara, ey, María, aún no sé si lo vení. For real, madre, me de yo, ey, te lo doy si que tengas que pedir, ey. Te seguí, me cambié de cara, ey, María, aún no sé si lo vení. Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera. Ya te encendí como vela y te apago cuando quieras. Vigra hasta la noche como pantera, ella coge el plan y lo desmantela. Donde es Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera. For real, madre, me de yo, ey, te lo doy si que tengas que pedir, ey, ey. Te seguí, me cambié de cara, ey, María, aún no sé si lo vení. For real, madre, me de yo, ey, te lo doy si que tengas que pedir, ey. Te seguí, me cambié de cara, ey, María, aún no sé si lo vení. A cualquier mar, ya le marco, ey, a los cristianos, ronando. Tírame el beat que lo parto, manos en alto, que esto es un asalto. Esto no es misa, pero vine de blanco, hago solo éxitos a lo ven y blanco. Puedo parar, si paro me estanco, sobra tu enfermedad, solo sabe el banco. For real, madre, me de yo, ey, te lo doy si que tengas que pedir, ey. Te seguí, me cambié de cara, ey, María, aún no sé si lo vení. For real, madre, me de yo, ey, te lo doy si que tengas que pedir, ey. Te seguí, me cambié de cara, ey, María, aún no sé si lo vení. Por real, a capela, suave que la noche espera, yo te encendí como vela y te apago cuando quieras. Me engasta la noche como Pantera, ella coge el plan y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera Por real, 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 por real